¡Brujita, por favor! ¡Es que te has ido en preso! ¡Brujita! ¡Hola! ¡Tiene que hacer un hechizo de este pesado! ¡Hola, brujita! ¡Mírame! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Perfecto, perfecto! ¡Brujita! ¿Qué haces? ¿Por qué me has hecho eso? ¡Brujita! ¿Quién es esa? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¡Hola, hola, chicas y chicas! Yo soy Giselle Maléfica, como queráis llamarme, pero nunca, repito, nunca, Sarita Cuirme, ¿oís? Estoy aquí esperando que mi sirviente, mi mayordomo, mi mesero, me traiga lo que le he pedido. ¡H4, tengo hambre! ¿Dónde está mi comida? La tengo aquí, tome. Frutas y verduras. ¿Frutas? Que te tengo dicho de la comida saludable, a mí me gusta comer todo el rato gusanos y lobrices. ¿Cómo? Bueno, tengo una idea. ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Has invitado a alguien a casa? ¡Sí, mira, me ha puesto en el pelo, que no sirve en el pelo, mira cómo lo haces! ¡Qué edad, hostia! ¡Brujita! ¡Brujita, rápido, entra! ¡Rápido, brujita! ¿Qué haces, idiota? ¡Brujita, tiene que pillaros, que me tenéis aquí preso! ¡Tú eres el cocinero! ¡Abridla ahora mismo! ¡Brujita! ¡Rápido, ven! ¡Llévame ahora mismo! ¡No! ¡Vete para arriba! ¡Para arriba! ¡Maldita! ¡Brujita, por favor! ¡Brujita, por favor! ¡Corre, a mí! ¡Brujita, es la única que me puede salvar, por favor! ¡Llévame a ver quién es, que no sé quién es! ¡Pero no sé quién es, brujita! ¡Llévame a la ventana para que pueda verla! ¡Brujita! ¡Cállate! ¡Brujita, sómate y corre! ¡Cállate, idiota! ¡Brujita, sómate ahí! ¡Sálvame, por favor! ¡Brujita! ¡Cállate, idiota! ¡Brujita, por favor! ¡Tápale la boca a esta idiota! ¡Ayúdame! ¡Tápale la boca a esta idiota! ¡Brujita! ¡Por favor! ¡Dices, ahorita, cuinda! ¡Brujita, por favor! ¡Abre, abre la mosqueta! ¿Quién es esa gorda? ¡No sé palabra con acento! ¿Qué tienes que... esto qué es? Esto es todo por el marco. ¡Vojor no pasaba mi casa! ¡Brujita! ¡Laurita, querréis bajar ya! ¡He dejado a mi hermana aquí, en mi casa! ¿Por qué no puede venir aquí? ¡Cállate! ¿Quién es esta? ¡Cállale en la cabeza a este pesado! ¡Brujita, por favor! ¡Que te... que te... que te... ¡Que se cae! ¡Brujita, por favor! ¡Que te tienes preso! ¡Brujita! ¡Hoy a echar un hechizo a este pesado! ¡Hola, Brujita! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Perfecto, perfecto! ¡Brujita! Estamos jugando un juego. ¿Te apuntas? Sí, apuntas a la puerta, pero esto me tiene... ¡Sí, sí! Ya vamos, espérate ahí abajo. ¡No se corredea! La dejamos ahí fuera y que se congele de frío. ¡Que ya te hayan besado! ¡Coñazo, de verdad! ¡Vamos a ver! ¡Pégale un puñetazo ya! ¡Vamos a ver! Yo estaba aquí. Yo estaba aquí intentando ponerme bien este pelo que me ha quedado, que me ha quedado horrible. Y estoy preguntando, ¿quién es esa gorda? ¡Vamos a quitarle el hechizo y que nos explique quién es! ¿Qué haces? ¿Por qué me has hecho eso? ¡Brujita! ¿Quién es esa? ¡El brujinda! ¿Y quién es brujinda? Pues una bruja de Rumanía. ¿Quién es esa? Y me va a sacar de aquí. Y me va a llevar en su escoba y me va a sacar de aquí y me va a dejar... ¡Va! ¡Va! Si es una bruja de Rumanía, ojo cuidado, ¿eh? ¡Ay, la verdad he dicho! ¡Nastia! Si es una bruja de Rumanía, ojo cuidado, ¿eh? ¿Cómo que ojo cuidado? ¿Qué miedo le voy a tener yo a esa? ¡Que no, Nastia! ¡Brujita! ¡Cállate ya, pesado! Nastia, escúchame. Si es una bruja de Rumanía, no nos interesa. No nos interesa que se entere que somos Nastia y Giselle. ¡Pero se lo voy a decir yo! ¡Ahora nada más que la vea, brujita! ¡Rápido, rápido! ¡Brujita! ¿No has conseguido paralizar o no? Vamos a ver, tengo que pensar qué hacer con esa culo gordo. A ver... Nastia, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? ¿La podemos dejar ahí abajo congelada porque hace frío? Vamos a ver. Ven, acércate. Deja el pesado de H4 y encerrado en el cuarto. ¡Sí, no se calla! ¡Tú te quedas ahí! No puedes hablarlo, es paralizado. Si lo dejo mucho rato paralizado, puede olvidarse de cómo se habla. Ponle algo a la cerradura para que no salga. Está paralizada, no vas a ir. Pero imagínate que de repente se tira del suelo o algo. ¡No me cuestiones! Chicos, cuando no le salen las cosas, no le salen las cosas. ¿Qué hacemos con esa bruja? No nos interesa que... Es muy poderosa. Recuerda que Natinda... Creo que Natinda es la hermana de Brujinda. Adiós. Esa es la que me dio el poder. Natinda sí es una buena bruja. Pero Brujinda no sé si será como ella, si será una torpe o yo. Esta nos puede quitar el hechizo. No nos interesa. Como sea una bruja que hace el bien, nos quita el hechizo. Lo primero es actuar como que no somos nosotras, como que somos las otas pesadas. Te ha llamado Sarita, qué asco de nombre. Tú también tienes que hacerte pesar por Laurita, pesada. Te he dicho que yo no pienso hacerme pasar por esa, ¿vale? Te lo he dicho yo cuántas veces. Pues que lo tenemos que hacer, si no nos puede convertir otra vez en lo que éramos antes. Que toca disimular. O podemos dejarla fuera porque hace mucho frío y que se congele. No, no. Quiero enterarme de quién es esa bruja. Toca disimular, ¿no? Uy. Creo que está ahí. Parece que está enfadada. Deberíamos hacer... ¿Por qué? Deberíamos hacer... ¡Que ya vamos! ¡Que ya vamos! Deberíamos hacer un poco la pelota. Que me ha hecho gracia la bruja esa. Vale, ¿cómo tengo que comportarme? Yo voy a coger un plátano por si le tengo que dar con un plátano en la cabeza. ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cómo? ¿Tienes que ser tonta? Tienes que ser tonta. ¿Cómo está Laurita esa tonta? Tienes que ser graciosa. Venga, vamos a intentar ser dos chicas dulces en vez de dos sin... Dos mala leche, como somos. Ándelo a mí también. Dice para mí. Aquí está amigdalitis. Calida. No sé por sí. ¿Cómo se llamaba? La vida normal. Es Kaiwdra. No sé. ¡Uy! ¿Pero qué hacéis todas mis bestias de Halloween? ¿Qué dices? Hola Esta ropa no es de Halloween Tenéis que salir ahora mismo aquí ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Esto no puedo hacer Yo he llegado aquí a mi casa y he encontrado toda la colada ¿Por qué no me hubiese cogido la colada? Y esto, esto, esto y eso De eso, perdone, perdone Perdone señora, pero es que de eso De eso se encarga De eso se encarga el mayordomo El sirviente ¿Por qué me dices de señora, mi señora? ¿Qué mayordomo? ¿No tienen? ¿Esto qué hace aquí? Esto es un sacrilegio ¿Ya han acabado las noches de muertos? ¿O no lo sabéis? Ya, pero es que no se gustaba tanto Halloween Que hemos dejado alguna cosa Y estos calvazos, con carabalos No han venido los chicas a perder carabalos Estoy muy nerviosa Así estoy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi galitis? Yo lo puedo encerrar a mi casa con tantas cosas Por medio Ahora, muy bien Intenta disimular Señora Pase dentro ¿Cómo se llama usted? No, 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 se me ha quitado hace mucho Eh, Natinda Natinda Pase adentro Acaso, que hace mucho frío ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es para mí, no? Que tengo un chambre Sí, adentro Pues claro, ¿qué te piensas? Lo primero para nuestros invitados es, pues, comida La araña, tú los trompas muy buenos, ¿eh? Para la leche Manea A ver A ver Que te voy a convertir en el sapo Usted entonces es Natinda, hemos dicho, ¿no? A ver, es este... Me has pisado los cordones ¿Qué mierda? ¿Es usted Natinda o Brujinda? Chicas Mi hermana la he dejado allí en Rubenía porque ya le gusta la nieve Y aquí no nieva Ella ya está quedando allí con la nieve Es verdad que ella no es Natinda Entonces, ¿cómo era? ¡Brujinda, brujinda! Bueno, bueno, estáis locas las dos, ¿o qué? Lo que tenemos que hacer es que pago, yo no estoy en el maquillaje de Karwin Pasa, pasa Por Dios No me voy a comer el laberano ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? ¿Qué puedo evitar por ser las copas? Vamos a ver, esta es nuestra casa ¿Usted qué hace aquí dentro? Como que nuestra casa, esta es la casa de todos ¿Cómo que la casa de todos? Vuestra casa, vuestra casa Cuando se despiste damos un golpe en la cabeza ¿Te parece? Con la guancar y los chupar ¿Con qué? Esa es la canción El caro voy a cantar Con la guancar y los chupar Se pone en mi galitis A ver, una cosa Estoy un poco loca, esta mañana Y una cosita Es que tenemos un hambre que no veas Y resulta que Es que resulta que nuestro mayordomo H4 ¿Dónde está H4? 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 ¿Dónde está arriba? ¿Qué ahora lo has hecho? Cállate Ese es nuestro amigo Está en sus cosas Está haciendo cosas en su habitación Pero un momento Yo voy a ir a la cocina ¿Para qué? Pues porque voy a ver qué hago ¿Cómo? Vale, pues si no hemos dejado entrar a la pisada esta Nos preparas unos sándwiches, por favor, brujín Que os voy a preparar unos sándwiches Quita Pero bueno, tú vienes aquí encima No nos quieres hacer ni de comer ¿Pero tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? 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 CC por Antarctica Films Argentina